Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server, estamos en el apartado 138 ídolos y como podrán haber leído en el título hoy les traigo Platinum Chat, nos vamos a poner así, es un excelente plugin que lo van a poder encontrar en Spigot de forma gratuita, compatible con Java 8 y Minecraft Spigot 1.8.x, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a poder hacer con Platinum Chat? Es como un administrador de chat con el que vamos a poder limpiar el chat, habilitarlo, deshabilitarlo, poner un prefijo al chat en tiempo real y recargarlo sin necesidad de reiniciar el servidor, mandar Broadcast, es decir, mensajes globales con el prefijo customizable, también vamos a podernos mandar mensajes entre staff con los correspondientes permisos, también eliminar el chat de un personaje, atención ahí, vamos a poder eliminarle el chat a un solo personaje sin la necesidad de eliminar el chat a todos, también mutear a un solo personaje y por último ponerle un prefijo a un personaje o quitárselo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Es muy simple, primero en principal tenemos una interfaz gráfica con el comando barra PC, la abrimos y como verán podemos eliminar el chat, simplemente haciendo clic aquí, como verán MaxMarse28 ha eliminado el chat, podemos habilitarlo, que ya está habilitado, o podemos deshabilitarlo, ¿de acuerdo? Cuando está deshabilitado nadie puede hablar a excepción de los admin o los que tengan los permisos, ¿de acuerdo? Vamos a poner PC de nuevo y, perdón, vamos a habilitarlo, ahí está, tiene una interfaz muy bonita, esta sería la primera parte, también podemos acceder mediante comandos con barra PC clear, eliminaríamos el chat, al igual que con barra PC, espacio disable, deshabilitamos y con enable, enable, lo habilitaríamos de nuevo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo cambiamos el prefijo ídolo? Es muy simple, barra PC, espacio prefix, le damos a Enter, ahí está, nos aparece la guía de cómo utilizarlo y ponemos el nuevo prefijo, supongamos que le pongamos super server y el prefijo estará guardado en super server, así que ahora nos va a cambiar el prefijo, atención cuando, por ejemplo, introduzcamos alguno de los comandos como barra PC y abramos el menú y, por ejemplo, deshabilitamos y ahora, como verán, super server, el chat ha sido habilitado, cosa que ya lo habíamos hecho, también soporta colores, así que tranquilamente podremos hacer en 6, corchete en F y, por último, cerramos en 6, 6 es el dorado para el que no sepa y la F es el blanco. Le damos a Enter y, como verán, ahora nos muestra el prefijo con los colores que les asignamos, soporta cualquier color, también bold y todos los diferentes formatos de letra que tenemos disponibles en la API de Minecraft, ¿de acuerdo? Ahora, a continuación, vamos a ver los nuevos comandos, como por ejemplo el de broadcast, este también es PC, espacio, sai y el mensaje que queramos poner, hola, ¿qué hace? Vamos a ponerlo así, hola, qué oso, y como verán, con el prefijo de super server, que es el prefijo que le asignamos, ustedes le pondrán el que quieren, manda el mensaje en doradito, hola, ¿qué hace? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la continuación que pusimos aquí en el prefijo termina en 6 y nosotros lo ponemos en F, cuando pongamos hola, ¿qué hace? Lo mandará en blanco, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido. ¿Qué más tenemos? También tenemos para hacer el mensaje mediante staff, solo para que los staff podamos conversar en privado, es como un canal aparte, ponemos barra, PC, espacio, staff, espacio y el mensaje que queramos mandar, hola chicos del staff. Y este mensaje solo lo leerán aquellos que tengan los permisos, es decir, los OP o los administradores, moderadores, que ustedes le den los permisos, ¿de acuerdo? Eso es muy bueno para hablar y conversar tranquilamente sin que los players interrumpan y si el chat está deshabilitado, desde aquí pueden tranquilamente hablar sin que nadie lea sus conversaciones entre staff, ¿de acuerdo? Para eliminar el chat de un solo personaje es muy simple, PC, espacio, clear y el jugador que queremos eliminar, en mi caso MaxMarce28 y va a eliminarle el mensaje únicamente al personaje MaxMarce28. Esto es muy bueno para eliminar el chat únicamente de un solo personaje sin necesidad de sacarle el chat a todos, en el caso de algún personaje esté molestando o no queramos que lean algo o por X motivo le queremos borrar para hacer un evento de un propio minijuego que estamos desarrollando, este es un excelente plugin que nos ayudará a borrar el chat únicamente de esa persona, ¿de acuerdo? También podemos mutear a ese personaje, PC, mute y el nombre del personaje, en mi caso MaxMarce28 ha sido muteado, como verán no me deja escribir, me dice que estoy actualmente muteado. Para sacarle el mute nuevamente, barra PC, espacio, mute, espacio el nombre del personaje, como verán en la interfaz dice que MaxMarce28 ha sido desmuteado, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y ya voy a poder hablar nuevamente en el chat. Por último, el último que tenemos que ver, el penúltimo mejor dicho, barra PC, el prefijo, como ponerle un prefijo, perdón, barra PC, espacio, player, prefix, con X al final, todo junto, espacio, el nombre del jugador y le podemos asignar un prefijo, como por ejemplo en 6, vamos a poner así en C, owner, supongamos que queremos ponerle owner, porque es el owner, el dueño del servidor en 6 nuevamente, la C es el rojo claro y por último para que escriba en verde, le hemos puesto el prefijo y si ahora yo escribo, como verán estoy escribiendo en verde tengo el nombre en verde, así que una pasada, por último, para reiniciar y se recarguen algunas de las configuraciones que hayamos hecho barra PC, espacio, reloj, así no tengamos necesidad de reiniciar el servidor y ya tendremos el plugin funcionando completamente y lo vamos a poder actualizar en tiempo real sin necesidad de cerrar el servidor, ¿de acuerdo? Y bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y para vos, crack, que sos nuevo, este es la primera vez que ves uno de mis videos te comento, la programación de mi canal es la siguiente, lunes, miércoles y viernes subimos a Enchulame el Server, Enchulame la Network uy, que bonito, plugins, pack, mapas únicos creados por mi o por Team Will Class HD también los espero por mi canal secundario, aquí en el otro del final tendrán un enlace para suscribirse subimos videos de troleos, videos de terror en 2.0, de todo un poco para que me conozcan un poco mejor su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima, adiós y todo, chau chau, adiós sub 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 ¡Suscríbete al canal!